No vuelvas a mirarme nunca más Gracias por continuar con nosotros en Te Vemos Señores, cuando combinamos en un solo cuerpo Talento, inteligencia y belleza Definitivamente estamos hablando de Claudio Nazco Dios mío No, de Alexander, ¿no? Claudio Nazco, nuestro invitado de hoy A quien vamos a recibir con un fuerte aplauso Dios mío Aplaudan, varones Que la envidia no los nuble Con esta presentación, vámonos a la pausa Oye, gracias, gracias por invitarme acá al programa Qué bueno que estás aquí Y qué bueno que estás de vuelta a la televisión Y por una puerta tan grande como NSDN Ya, quizás has escuchado esto muchísimas veces Pero así es falso Gracias, muchas gracias Mira, realmente yo no estaba muy en esto en volver Tú sabes lo que es la televisión Es algo que te demanda mucho tiempo Y si la gente supiera también El trabajo que se pasa detrás de cámara Y todas las cosas que uno tiene que hacer Para que el producto final salga bien Es difícil Yo llevaba mucho tiempo Siete años y algo fuera de la televisión Trabajando en relaciones públicas Y no tenía absolutamente en planes Para nada esto Pero A Nuria Piera uno no le puede decir que no Y de hace como seis meses atrás Ella me presentó el proyecto Y yo estaba, no estaba muy No quería Pero imagínate Ella me presentó el proyecto Y me dijo No, mira yo quiero que seas tú Y bueno Cuando me presentó toda la estructura del proyecto Que venía para NSDN Pues le dije que sí Además Esa es mi casa Esa fue mi universidad Y estoy ahí por eso Tú comenzaste a los veintipoquitos ¿Verdad que sí? Veintiún años Veintiún añitos Entraste por una puerta grande Que ya en ese entonces Era un medio Bastante Posicionado en nuestro país Y tu estilo Ha sido un estilo internacional siempre Entonces ahora Retornas a la televisión Y bueno Lo haces Te vimos en el Vaticano Te vimos en Venezuela Recientemente Te han tocado Los grandes acontecimientos Que han marcado Lo que va De este año ¿Cómo tú te sientes Como comunicador? Porque es un privilegio Es un privilegio Y a la vez Un reto grandísimo Y un compromiso Un compromiso muy grande Estar tanto tiempo Fuera de la televisión Empezar En el Vaticano Con una cobertura Como esa Como la lección Del Papa Y luego Al poco tiempo Y si quieres Te voy a hacer un poco De la historia De ambas cosas Me estaba muriendo Cuando salí La primera vez Del Vaticano De los nervios Yo creo que el que no siente eso Es porque Está muerto Tú sabes Tú que trabajas en esto Tú sabes que cuando uno Tiene mucho tiempo Y para mí Casi era como Volver a hacerla La primera vez Pero fue una experiencia Súper enriquecedora El estar allí Con miles de comunicadores Tanto de prensa Como radio Televisión Era un reto bien grande Estabas parado Frente A cientos De camarógrafos De periodistas En una fila inmensa Y tú tenías Que demostrar Que tú Eras lo que era Tú sabes que eres bueno Y estar concentrado Y concentrarte en eso Y tú sabes Era una situación Un poco difícil Para mí fue difícil Por el manejo Del tema Yo creo que uno Se prepara Y yo el tema De la iglesia Tú sabes Yo fui seminarista Y conozco muy bien La iglesia Y me fue más fácil También por eso Además de que me documenté Muchísimo Con todo el tema Del Vaticano Preparamos esa cobertura Como 20 días antes Allá en el canal Y una de las cosas Que le dije a Nuria Piera Le dije Mira si queremos Comenzar bien Tenemos que Traer a República Dominicana Los hechos Que son importantes Y que le interesan Al país Y bueno Así lo hicimos Fue una decisión De ella Y nada Luego Venezuela Que sin duda alguna Ya Elisa Mariota Había estado En el funeral De Hugo Chávez Y nada Volver a ser Lo que CDN Siempre ha sido Cuando suceda Un hecho importante Es CDN NCDN Más nada ¿Cómo tú lograste Lidear Con el miedo Porque todo el que estuvo En Venezuela En esos momentos Todo el que estaba vivo Sintió Sintió miedo En algún momento La presión De una cámara Televisión internacional Y el compromiso De quedarle bien A Nuria Y a tu país O sea ¿Cómo tú manejaste eso? Porque es muy fácil En un estudio Cómodo Con aire Pero allá Nadie sabía Lo que iba a pasar Todavía no sabemos Lo que iba a pasar Bueno aquí voy a decir Algo que todavía No hemos dicho Y me voy a atrever A decirlo Porque resulta Que quienes iban A esta cobertura No era yo Era mi compañera Fácil de Raful Y otro camarógrafo Y tuve que ir yo Porque al consulado De Venezuela Se les agotaron Las visas Y tuve que ir yo Porque yo tengo Yo soy Mis abuelos Eran españoles Y yo tengo Pasaporte español Y no necesito Visa para eso Y yo tampoco Estaba preparado Y no tenía en mente Y eso fue el día Anterior de irnos Y esa noche Yo tuve que sentarme Estudiar todos Los procesos electorales De Venezuela Toda la vida política De Venezuela El régimen de Venezuela Hacer un estudio profundo Para prepararme Para la cobertura Eso fue también Otro reto Que enfrentamos Pero en cuanto al miedo Al llegar allá Mira Tu sabes que se habla mucho Y a veces es un poco más De lo que se ve Ciertamente Caracas Y algunas ciudades De Venezuela Son bien peligrosas Y en un proceso Donde se está jugando La presidencia De un país Sobre todo Venezuela Que viene con Un estilo de gobierno Inclinado hacia el socialismo Nadie quiere perder Tu sabes Entonces Si El día de las elecciones No fue tan tenso Como al día siguiente lunes Impresionante Cuando a las 2 de la tarde El Consejo Nacional Electoral Decide juramentar A Nicolás Maduro Fueron muchas las informaciones Por un lado Nicolás Maduro De una vez que el CNE A las 11 y pico de la noche Lo declaró como presidente Salió desde Miraflores Estaban todos sus seguidores Por otro lado Enrique Capriles Diciendo de que Se llamaba A un reconteo De los votos Y al apresurar el CNE Porque estaba pautado Para el día 19 La proclamación De Nicolás Maduro Y todos nos quedamos en shock Todos los periodistas Y empezaron En el momento En que se estaba proclamando En el CNE Empezaron los cacerolazos En Venezuela Y aquello fue una situación Que comenzó a sentirse La gente empezó a salir a las calles Nosotros habíamos salido En un momento Y en el sitio Donde nos estábamos quedando Con la gente de Benevisión Que nos hicieron Un apoyo extraordinario Los hermanos allá De Benevisión Eso también tenemos Que agradecerlos Nos prohibieron salir De hecho Benevisión Cuando empezó La juramentación Y todos los canales La mayoría de las empresas Mandaron a su gente Para sus casas Para que estuvieran tranquilos Porque sabían Que algo pudiera suceder Así Fue una experiencia Muy enriquecedora Uno aprende Muchísimo más Pero Tú sabes Que la gente Exagera un poco más La presión que había En Venezuela Hay que cuidarse Y todo lo demás Pero A los medios Es difícil Que la gente Respeta mucho A los medios Tanto un bando Como el otro Que bueno Que retornaste Sano, salvo Y lesio Con una grandísima experiencia Tú Como ya veo Tú tienes una mezcla Tú tienes genes españoles Tienes sangre caribeña Y tienes un look Sí, ¿le de Cuba? No, pero él está aplatanado Ya él lo dijo Porque maña afuera Estando con nosotros Aquí tanto tiempo Y tienes un look europeo Tú no has necesitado Y eso lo puedo responder Por ti De tu físico Para estar en los medios Porque tu talento Habla solo Pero ¿No te han intentado Seducir estos cineastas Dominicanos Para que tú participes En una de nuestras producciones? No Porque está de moda ahora Que la gente del medio Estén en el cine también Sí, pero tú sabes que En mi caso Y sobre todo También en los casos De la gente que da noticias Uno se cuida mucho De participar En este tipo de cosas A mí realmente Nunca nadie me ha Me ha llamado Te tengo que ser sincero Y Y si me llaman Sería La pregunta sería Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque Depende, tú sabes Yo creo que no se puede mezclar Quizás Tú sí lo puedes hacer Alex también Cualquier persona que trabaja acá Tú sabes Pero un presentador de noticias Menos que sea Como presentador de noticias Dentro de una película Bueno, te digo Pero sería un poco Cuesta arriba Sí La gente como que diría Ah, pero mira Este sin camisa El que lee la noticia Porque en un cine Tú tienes que hacer cualquier cosa Pero no me desagrada la idea Haría algo que fuera interesante Y que corresponda con los valores del periodismo Y todo lo demás Pero habría que ver qué cosa Y aparte de trabajar Y de hacer ejercicios de vez en cuando ¿Qué tú haces para divertirte? Tengo un mes y medio fuera de los ejercicios O sea Es verdad que tú tienes el estereotipo El chico formal de las noticias Que te va muy bien Porque tú eres así Pero tú eres un muchacho demasiado joven ¿Cómo tú te diviertes? Bueno, yo me divierto fácil Yo solamente con una buena compañía No puedo divertirse Juntarse con un grupo de amistades, etc No es que sea gran cosa Pero yo soy una persona muy divertida Todo el que me conoce sabe que Detrás de a veces lo que ve en la pantalla De esa persona serie Soy una persona muy chévere Y me divierto con poca cosa Pero si me preguntan Que si salgo a sitio Por supuesto que voy a discoteca Que voy a Colmado Me siento donde sea A beber A veces salimos con la otra noche mismo La primera semana que terminamos el noticiario Salí con varios de los técnicos Y vamos a celebrar la primera semana Y nos fuimos a Y nos tomamos una cervecita Eso es normal Ay, qué bello ¿Tú bailas? Rosa Yo bailo Ok, tú bailas ¿Tú bailas bueno? Bailo Bailo Baila merengue Baila merengue No te regas una encuesta Rosa, tengo una pregunta por aquí Ven, ven Te invito para acá Yo cocino Cocino también, sí Eso seduce muchísimo Yo sé hacer de todo Yo sé hacer de todo A mí, mi mamá y mi papá Me prepararon para hacer de todo En la vida Yo sé hacer de todo En el seminario Yo sé planchar Yo sé cocinar Yo sé lavar Yo sé hacer de todo Ahora, si me preguntas Por orden de prioridades O por orden de gustos Bueno, me gusta cocinar Me gusta mucho Fregar no me gusta mucho A nadie A nadie A nadie Si me gusta entre lavar y planchar Bueno, pues planchar Entre planchar y limpiar Y trapear Trapear Pero Algo de todo Yo creo que en la vida Uno tiene que prepararse para todo Porque uno nunca sabe Cuando es que le va a tocar Hacer algo importante Claudio Nazco Honestamente Confiésame algo ¿Tú tienes algún defecto, mi hijo? Porque es que Una maravilla Cocina más Cocina más Muchos defectos Muchos defectos Yo soy muy perfeccionista Eso es un defecto Eso es un defecto Y tú Nos ha tocado entrevistar A varios perfeccionistas aquí Yo soy muy perfeccionista Sobre todo En el trabajo de la televisión Sobre todo Yo soy demasiado exigente No me gusta que Me gusta que todo el mundo Esté en lo que tiene que estar Que si el camarógrafo Ve que yo Tengo la corbata Media torcida Que me lo diga O el del sonido Si la música está muy alta O si todo Yo llegué aquí Tirándole fotos A las cámaras de ustedes Y toda la cosa Porque yo Sí, es que uno tiene que estar Preparado para todo O sea, tú no puedes llegar Pretender llegar A querer hacer una buena televisión A salir bien A que tu programa Se vea bien A que todo salga bien Si tú vas a sentarte Si tú vas a sentarte Y que todo el mundo Y que fluya solo Y que fluya solo No, tú tienes que involucrarte Tienes que saludar a la gente Tienes que estar con tus compañeros de trabajo Es una química La televisión no es solamente El que se siente aquí Sino es todo el mundo Desde el control master El editor El chofer que lleva A uno al periodismo El tramoya La televisión somos todo Y para que todo funcione bien Tú tienes que estar involucrado Con todas las cosas Tengo una pregunta por aquí Preguntas de Alexander O sea que al principio Claudio decía De que tuvo un tiempo En la televisión Y que duraste Siete u ocho años Fuera de la televisión dominicana Precisamente Tú sales de la televisión En el momento cumbre Así vamos a decir O en el momento Más estelar De Claudio Nazco Donde tú estabas En buen dominicano Más pegado ¿Por qué? Bueno, porque Mira, yo siempre quise Hacer relaciones públicas Me llegó una oferta de trabajo Para trabajar relaciones públicas Y me apasionaba El proyecto Y yo dije Bueno, tuve que decidir Entre o seguir la televisión O hacía esto Que tanto tiempo Mira, les voy a confesar algo Que creo que No sé si lo he dicho Otras veces Pero yo le pedí a Dios Trabajar en eso Porque quería aprender Esa área Y me apasionaba Y oye Se lo pedí tanto Una de las cosas Que yo siempre digo En las redes sociales En Twitter Síguenos Arroba Claudio Nazco Ya Tengo que tirar la cuñita Y una de las cosas Que yo siempre digo Es eso Mira, cuando uno quiere algo Cuando de verdad Uno quiere hacer algo Y uno lo pide con fe Eso se da Porque se da Y eso a mí me consta Y lo tengo comprobado En mi vida entera Lógicamente Tú tienes que prepararte Tú no puedes pretender Lo mismo que Que dijo ahorita Sentarte Y que todo te caiga Uno se prepara Pero tener Ese deseo Quizás algunos de ustedes No tengan fe No crean en nadie Pero si tú tienes el deseo Y la convicción De que tú quieres hacerlo Lo que uno Mientras uno esté vivo Uno puede hacerlo Y otra pregunta Ya para finalizar Teniendo tú Todos los atributos Que decía Rosalía Al principio Al principio No, yo no lo tengo todo Eso fue un chingo De lo que ella dijo Yo me imagino Que tú no solamente Has recibido ofertas De noticiarios De aquí De República Dominicana Sino que también Internacionalmente Quizás te han llovido Las ofertas Háblanos de esto Sí, mira Dos canales Internacionales Uno de Nueva York Y uno de Miami Justo Antes de salir A trabajar En relaciones públicas Tuve esa oferta Que finalmente Nunca cuajaron Por una cuestión En primer lugar De ¿Cómo te lo explico? O sea Yo tengo mi vida hecha En la República Dominicana Volver a comenzar En otro país Aquí yo tengo Mis amistades Tengo mi familia Tengo gente Que los conocí Desde que llegué Que son míos Son mi familia Y además Este es un país maravilloso Que para yo irme de aquí Tendría que ser Que me den Los millones del mundo Tú sabes Cuando tú te pones a valorar La cantidad de dinero Que te estamos ofreciendo En otro sitio Para tú irte de acá No compensa El trabajo Que tú vas a pasar En otro país Tú solo Comenzar de cero Con otro idioma Sería un poco Cuesta arriba No quita que mañana Uno no lo haga Tú misma Yo mismo Cualquiera Pero no está en mis planes Y sería muy difícil De verdad La única forma Que yo me iría de aquí Sea de que Este país segunda Que la isla segunda Completa Tú sabes Y eso Va a ser muy difícil Este es un país maravilloso Que tiene muchísimas oportunidades Y aquí Uno vive bien No necesariamente Uno tiene que ganar Todo el dinero del mundo Para estar bien A veces la tranquilidad Y la misma gente O sea Yo no cambio esto por nada Yo de aquí no me voy Él habló por 100 años Señores O sea Aparte de todo lo que dije Al principio También en su rol de motivador Él atrapa Y es muy cierto Lo que dice Yo espero que le hayan Prestado muchísima atención Todas esas personas Que viven quejándose De esta media isla Que es justamente La que te tiene atrapado La que te tiene Con unas raíces bien firmes Y yo pienso Que después de este testimonio Va a haber Claudio Nazco Para mucho tiempo Éxitos Esperamos Seguirte viendo En coberturas internacionales Y retornaste Por la puerta Más grande Que hay en este momento Así que Te deseas Todo lo mejor del mundo Porque has trabajado para eso Muchas gracias Bueno y Voy a aprovechar Para que Los que Se estén preguntando Donde me van a ver Y a que hora Pues en CDN Canal 37 10 y 30 de la noche Estoy yo Junto con una estrella Farida Raful Una persona Increíble Tengo mucho Que aprender de ella También Y bueno Todo el equipo De CDN Así que 10 y 30 Todos los días De lunes a viernes Enfoque final Ahí estamos Gracias Claudio Continuamos con Te Vemos ¡Suscríbete al canal!